Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en todo el mundo a lograr resultados extraordinarios, saludos a toda la gente que ya se está conectando aquí al Club de la Mente, invitando ahí a algunas personas a que se conecten, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, Morillo Emprende, Daniel Rojas, Fernando Velázquez y aquí mucha gente también, José Burgos, María Laura, Mónica Martínez, Luz Gómez, Jessy, saludos, saludos a toda la gente que ya se está conectando, hoy vamos a hablarles de un libro que se llama Secretos de Felicidad y Productividad, así que espero que estés listo, lista, porque todos los días, por si no me conoces, ya sea en Facebook o en Instagram, todos los días estoy leyendo un libro, estoy rompiendo un récord Guinness, literalmente, de leer un libro por día durante mil días, hoy estamos en el episodio 559 y les tengo una noticia importante, el episodio 600 se acerca y lo vamos a celebrar, es sorpresa, todavía no les digo, pero lo vamos a celebrar en un lugar muy, muy importante, episodio 600 del Club de la Mente, ya vamos por el episodio 559 el día de hoy, quiere decir 559 días transmitiendo, 559 libros compartiéndolos contigo, así que espero que estés muy feliz, muy emocionado por el episodio 600 que ya es un paso más en este, en este, bueno, en este transcurrir de los mil libros en mil días. Y bien, hoy vamos a hablar de un libro, como te dije, que se llama First Thing First, de Stephen Covey, saludos, Sally, Sally conectada desde Facebook y desde Instagram, por lo visto, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Luis Carmona, Tony Ambrosio, Edwin Hernández, Fernando Rubio, Juan Pablo, saludos, gracias a todos por conectarse en esta noche, Leonardo, Lilia, asesora de imagen, saludos a todos señores, saludos a todos. Entonces, te estaba comentando que hoy vamos a hablar de un libro muy, muy bueno, de Stephen Covey. Stephen Covey, por si no sabes, es el mismo autor de este famosísimo libro, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Alexander Argos, ¿cómo estás? Edwin, saludos. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es el mismo autor y además este libro que se llama First Thing First, esto significa primero lo primero, primero lo primero, primero lo primero, así se llama este libro y me gustó muchísimo porque habla de algo que justamente es lo que yo he estado experimentando en las últimas semanas y muchas veces en la vida yo sé que tú vas a llegar a experimentar algo como esto, por eso es tan fundamental aprender esta información y es la parábola o el ejemplo que menciona Stephen Covey en la brecha entre el reloj y la brújula, la brecha entre el reloj y la brújula. ¿A qué se refiere Stephen Covey con esto y qué tiene que ver con la felicidad y con la productividad? ¿Quieres tener felicidad y productividad? Escucha lo que te voy a decir ahorita porque es algo tremendamente importante. Stephen Covey dice que el reloj es estar ocupado todo el tiempo en actividades de corto plazo, el reloj es querer ser productivo, el reloj es querer ser eficiente y estar preocupado por tu eficiencia diaria, lo cual está muy bien, querer aprovechar el tiempo, querer hacer las cosas lo más rápido posible, muy bien. Por otro lado está la brújula y la brújula significa la visión, el propósito mayor, hacia dónde te estás dirigiendo y te pregunto ¿con qué estás actuando ahora mismo con el reloj o con la brújula? ¿Estás desesperado por ser productivo, estás desesperado por ser efectivo, eficiente todos los días o estás caminando hacia tu propósito más grande, hacia tu visión más importante? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque muchísimas veces nos sentimos desesperados porque no avanzamos, pero la realidad es que deberíamos asegurarnos antes de pensar en por qué no soy productivo, debo de pensar en por qué o más bien si estoy caminando hacia la meta que me quiero proponer, hacia mi gran propósito de vida, como le llaman algunos. Entonces la brújula es si estoy caminando en la dirección correcta y el reloj es si estoy caminando con la eficiencia correcta. La mayoría de personas nos preocupamos muchas veces por el reloj porque, ¡ay, perdí tiempo! ¡Ay, no estoy siendo productivo! ¡Ay, no estoy enfocándome! Ahora, no nos preocupamos tanto por qué va a pasar dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de treinta años. Esa es la brújula. Para ser muy, muy efectivos debemos enfocarnos en ambos. Por supuesto en mejorar nuestra productividad, por supuesto en avanzar, por supuesto en ser efectivos, pero también debemos enfocarnos muchísimo, señoras y señores, en poder ir hacia ese gran propósito. Ir hacia nuestra visión. Saludos, Renato, ¿cómo estás? Saludos, Yarandín, saludos, Juan Pablo, Guillermo, Ármol, Jazz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarse, denle compartir, denle comentarios, denle like, corazoncitos. Analice y reflexiona un poco eso, porque muchísimas veces en la vida te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes cansado y se debe, no a que no estás siendo productivo, sino a que no estás avanzando hacia tu gran visión, hacia tu gran objetivo de tu vida. Primero debo preguntarte, o debes preguntarte más bien tú mismo, si sabes cuál es ese gran propósito de tu vida. Y segundo, después de que ya sabes cuál es ese gran propósito de tu vida, si estás avanzando en esa dirección todos los días. Porque puedes estar siendo súper productivo, puedes preocuparte mucho por el tiempo, pero si no estás avanzando hacia ese gran propósito, no sirve para nada. De hecho hay una frase que me encanta y es la velocidad no es tan importante cuando vas en la dirección incorrecta. Así que no te preguntes tanto si estás avanzando con la velocidad correcta, pregúntate si vas en la dirección correcta. Saludos señores, saludos a toda la gente. Y bueno, ¿qué dice Stephen Covey al respecto de cómo le haces para encontrar esas respuestas? Él dice que hay cuatro cosas fundamentales en nuestra vida y si no las tenemos nos vamos a sentir incompletos o vacíos. Estas necesidades son las necesidades físicas, sociales, mentales y espirituales. Físicas, mentales, sociales, físicas, sociales, mentales y espirituales. Analiza si tienes estas cuatro en tu vida. Si no, por eso te sientes sin sentido de vida. Físicas, comida, ropa, vivienda, salud, dinero. Primero tienes que cubrir esas necesidades. Comida, ropa, vivienda, salud, dinero. Te pregunto, ¿ya tienes comida, ropa, vivienda? ¿Tienes una casa donde vivir? ¿Tienes ropa, tienes comida, no pasas hambre? Bueno, si estás en esa posición, la verdad ya estás mejor que 70% de la población en el mundo. 70% de la población no tiene comida, no tiene dónde dormir, no tiene ropa, literalmente está en ese punto de escasez extrema, 70% de la población en el mundo. Así que bueno, primero que nada, ya tenemos creo que sentirnos felices si ya tienes ropa, comida y dónde dormir. Pero queremos más, por supuesto, no te estoy diciendo para nada que te quedes con eso. Después sigue salud, dinero, obviamente, tener todas las cosas cubiertas, tener la educación, tener, no sé, internet y las cosas tan modernas, tan lujosas que tenemos hoy en día, como puede ser un celular, como puede ser una computadora personal de estas laptops, como puede ser un micrófono de alta calidad, como puede ser una cámara de mil dólares, como puede ser una cámara de video de estas que hay aquí. Bueno, tú no la puedes ver, pero si estás en Instagram, de esas cámaras, todos esos lujos que podemos tener, es lo siguiente, tener dinero, dinero. ¿Qué más? Saludos, Lee, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Leon Mendoza, gracias, gracias por conectarse todos los días. Irvin, ¿cómo estás en Instagram? Bien, después de que ya tenemos solucionadas o solventadas esas necesidades físicas, el segundo nivel del cual habla Stephen Covey, son las necesidades sociales, es decir, amar, ser amado, pertenecer, asociarse, esas son las segundas necesidades, no podemos vivir solos, moriríamos de desesperación si solo fuéramos una persona en una isla, como aquella famosa película, aquel famoso libro que dice esta persona se pierde en la isla y está sola durante años y años y años, literalmente moriría de desesperación una persona así o la mayoría de veces sucedería. Así que necesitas tener satisfechas tus necesidades sociales, pertenecer a un grupo, asociarte con otras personas, relacionarte con otras personas, tener amigos, tener una pareja, tener una familia, por ejemplo, importante para la gente. Te pregunto, ¿ya estás cubierto en las necesidades sociales? Después, si no, por eso te sientes vacío, porque no tienes necesidades sociales. Recuerdo que en alguna ocasión yo estaba, cuando teníamos 18 años, algo por el estilo, asistí al psicólogo, a la psicóloga más bien, porque estaba en depresión, según yo, más bien estaba en una soledad absoluta, no hacía nada más que ir al aeropuerto, ir a diferentes conferencias en Estados Unidos, de todos lados, y no tenía literalmente interacción social con amigos y cosas por el estilo, estaba enfocado, trabajando, y empecé a sentirme un poco extraño. Entonces, ¿por qué era? Según este psicólogo, y tenía toda la razón, por falta de ese ámbito social. Sentía una soledad por falta de un ámbito social. Vamos a ver quién está por ahí, millonarios en Internet, ya no existe, ¿no? Ya no existe, David, si requieres algo de negocios en Internet, escríbeme a mí, por favor, para poder apoyarte, para poder apoyarte. Los socios con los que trabajaban en ese negocio ya no se dedican a hacer negocios en Internet, se dedican a otras situaciones, y bueno, cada quien trabaja por su lado. Tercer secreto, señores, para poder tener una mejor experiencia, una mejor emoción en la vida, y ser más feliz, es la parte mental. Te puedes empezar a deprimir cuando no usas tu cerebro, cuando no usas tus habilidades, cuando sientes que no estás creciendo y avanzando, y por otro lado, cuando sientes que estás usando tus habilidades, que tienes retos, que estás avanzando, que tienes dificultades y tienes que superarlas. Literalmente te mantienes vivo, no te cansas, no te aburres, no te deprimes cuando tienes todos estos desafíos mentales. Así que vas a necesitar esos desafíos mentales si quieres avanzar muchísimo más. Se perdió el dinero, dice David González. No, se perdieron los socios que ya no trabajan en negocios en Internet, ellos trabajan por su lado. Si requieres algo con ellos, pues contactarás con ellos. Si requieres algo conmigo, contacta conmigo sin ningún problema, David, y te apoyamos. Saludos, Roy, ¿cómo estás? Saludos, Juan, Blandón, León, Mendoza, mira esto, pero dicen que el video me gastará un techo de 92 mil dólares en 2020, debería ser un video mañana sobre esto. Fantástico, muchísimas gracias, León, mándame la página donde lo viste para poder verlo, analizarlo, y dar a este video que dices. Muchísimas gracias. Y el cuarto nivel para sentirte en éxtasis, en felicidad, que es lo que más me gusta, es la parte espiritual en el sentido de propósito, significado y contribución. Es cuando te sientes más feliz, cuando sabes que estás cumpliendo tu propósito, aquellas cosas para las que eres buena, las cosas que significan o son importantes para ti y que estás contribuyendo en el mundo. ¿Qué te digo? Literalmente, si quieres sentir felicidad, si quieres sentir productividad, tómate un tiempo para pensar, tómate un tiempo para analizar cuáles son las cosas que más te convienen, cuáles son las cosas que más te agradan, cuáles son las cosas que son importantes para ti y en eso enfócate, en eso trabaja permanentemente y te aseguro, te aseguro que no te vas a deprimir nunca, no te vas a sentir cansado nunca, todo, todo lo contrario, vas a sentir que estás avanzando, que estás creciendo, que estás construyendo cada vez mejor. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser productivo? Tómate un tiempo para reflexionar y avanzar solo en ese camino. No eres lo que estás haciendo, como dicen en algunos libros, como dicen algunos esotéricos, como dicen algunos holísticos, tú eres aquellas cosas que quieres hacer, tú eres aquellas cosas que eliges hacer. Te pongo un ejemplo, yo durante muchísimo tiempo hice, ¿qué te puedo decir? Bueno, no sé qué hice, pero te voy a comentar. Digamos, yo me dedico a hacer ahora cursos, conferencias, a leer mil libros en mil días, el Club de la Mente yo no lo voy a dejar de hacer, lo voy a seguir haciendo porque me encanta, porque siento que es parte de mi propósito, porque me hace tener vida, tú lo ves cada vez que te hablo en el Club de la Mente, me siento súper motivado, me siento con mucha energía, pero si en algún momento, en el momento que me dé la gana, yo dijera, no es parte de mi propósito, no me siento realmente feliz haciendo el Club de la Mente, lo dejo de hacer mañana mismo, estando en el episodio 559, lo dejo de hacer mañana mismo, ¿sí? Los mil libros en mil días, si no fueran importantes para mí, yo no lo leería, yo no diría, ¿para qué estoy haciendo esto? No tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Entonces fíjate, yo he visto hoy, de hecho estaba leyendo comentarios en YouTube, y siempre tenemos muchísimos comentarios positivos de gente que nos anima, de gente que le encanta nuestro contenido, pero siempre tenemos por ahí uno o dos comentarios negativos de gente, y hay una persona que me dice, ¿de verdad leer un libro por día es un desperdicio de tiempo? Hay muchas cosas que son, también sirven para el desarrollo personal, para ser feliz en el día, no pierdas tu vida leyendo un libro por día, porque te va a hacer perder toda la vida, y yo pensaba, bueno, dos cosas, primero, yo no uso toda mi vida para leer un libro por día, uso apenas 15, 20 minutos al día, entonces lo que pasa es que tú no sabes cómo leer un libro por día en 15, 20 minutos, afortunadamente yo aprendí la técnica, eso es lo primero, y lo segundo, seguramente para ti no es importante, y por eso consideras que tienes que hablar y decir esta situación, sin embargo, para mí que es tremendamente importante, porque inspira a muchísimas personas en el mundo, estoy seguro que hay muchos que se levantan en la mañana y dicen, wow, Gabriel está leyendo el libro por día, yo no puedo ni siquiera levantarme a las 7 de la mañana, y se levantan, a pesar de que estén cansados, a pesar de que estén enojados, a pesar de que tengan problemas, para eso es el club de la mente, para inspirar a millones de personas en el mundo, por eso siempre te pido que lo compartas, que lo compartas, que invites a otros, que dejes comentarios, que veas las transmisiones todos los días, porque para eso es para ti, para ayudarte, para motivarte, bueno chicos, eso es el episodio de hoy, muchísimas gracias, sigue adelante, dice León, muchísimas gracias, la felicidad es tener equilibrio en todas las áreas, así es, muchas gracias chicos y chicas, dale a compartir la transmisión, por favor, deja tus comentarios, el club de la mente me directo por leer mil libros en mil días, episodio 400, vamos, 400 ya pasó, episodio 600, vamos a estar en Guadalajara, bueno, ya lo dije, era sorpresa, era sorpresa, pero vamos a estar en Guadalajara, haciendo esta transmisión, bueno, no está súper confirmado, pero es muy probable que estemos por allá, no está súper confirmado, lo vamos a estar confirmando próximamente, y ya, olvide hecho el comentario de alguien que dijo, hey, ahora en el episodio 600 en Guadalajara, pues bueno, quizás, quizás estemos por allá, muchísimas gracias chicos, dale a compartir a la transmisión, deja tus comentarios, un abrazo, que estés muy muy bien, hasta la próxima.